La piedra ya no Ha llegado a tu parque Y esa pieza olvidada La risa que hoy viene de que me De repente tus sueños Mía un miedo profundo Como el día que te conocí Entendí que la vida No era más que un verso De un poder suicida Nuestra historia no sirve Como el mar El oro en verben Y su religión No sé Cómo pulmigo Y arme así de bien No sé Cómo pulmigo Y arme así de bien Se acerca entre mierda El pasado y el día Es de la muerte Ha llegado a tu carta Y esa pieza olvidada Parece que huele a ti De repente tus sueños Mía un miedo profundo Como el día que te conocí Entendí que la vida Entendí que la vida No era más que verso De un bolero suicida Nuestra historia De ti Se acerca entre nieve El pasado y brilla Este amor Adolescente El pasado y el día que te conocí Este pobre corazón Este pobre corazón Ese es el pasado y el día que te conocí ¡Vamos! 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 Mi falta Nacer Con volver a buscarte Te guardo este abrazo Que me duele Que me duele tanto Nacer Y no sé Cómo pude olvidarme así de ti No sé Cómo pude olvidarme De ti Y no sé Y no sé Cómo pude olvidarme así de ti No sé Cómo pude olvidarme De ti Cómo pude olvidarme así 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 de ti